El presidente del Partido Popular continúa estando de diputado provincial, continúa de alcalde, continúa de candidato y continúa Fabra sin de verdad querer acabar de una vez por todas con este espectáculo dantesco. Es una situación de emergencia en una comunidad que tiene unas posibilidades enormes, porque nosotros no somos una comunidad con, digamos, con gravísimas dificultades de partida, todo lo contrario, nosotros tenemos muchas posibilidades. ¿Prorrogará o no el contrato con el CILA? No, no lo vamos a prorrogar, en absoluto. Lo que sí que yo quiero, antes de llegar a ese momento, entre otras cosas, evaluar absolutamente todo lo que ha sido el proceso de privatizaciones. ¿Y en educación mantendrá conciertos educativos? Sí, por supuesto, se van a mantener los conciertos educativos. ¿Qué han hecho mal ustedes para que durante 20 años hayan seguido ganando elecciones si la situación es de emergencia como describe? Bueno, yo aspiro a ser la primera fuerza, porque creo, efectivamente, como usted dice bien, que no es razonable que un partido que ha estado financiándose ilegalmente durante 10 años, que es necesaria la alternancia higiénica en la comunidad valenciana. Y por eso, lejos del Partido Popular, yo desde luego creo que no hay que satanizar a nadie, que hay que hablar con todo el mundo y tenemos que conseguir, desde luego, llegar a ese gran acuerdo de país. Señor Puig, pues muchas gracias por haber atendido a la cadena SER y mucha suerte. Muchísimas gracias a usted.